13 megacolegios que de acuerdo con los planes de la administración de Bogotá debían estar funcionando ya se han ido quedando sin terminar. Los niños de varias zonas de la ciudad tienen que estudiar lejos de sus casas o estudiar en un salón comunal, mientras que los contratistas recibieron su pago y no cumplieron con su parte. ¿Qué tal esto? Abandonados. Así permanecen 13 colegios distritales de Bogotá que según los contratos de ejecución de las obras deberían estar totalmente terminados y funcionando desde hace varios años. Tanta plata que tiene el gobierno, entonces ¿por qué no insisten a terminar ese colegio para bien de tantos niños? En 2007 la Secretaría de Educación del Distrito contrató por más de 3.500 millones de pesos la construcción del colegio Friedrich Naumann en el norte de Bogotá. La supuesta obra tenía una ejecución de seis meses, pero al juzgar por estas imágenes nunca empezó. Esto estaba siempre así. Nada, nunca han venido a hacerle nada. En el caso de la construcción del colegio Darío Echandía, el contrato tuvo un costo superior a los 2.200 millones de pesos. La obra quedó a medias. El colegio que se convirtió en el monumento a la burocracia de la educación de Bogotá parece que el contratista, según las versiones que hemos podido recoger, se fue con la plata. Entonces estamos en emergencia educativa. Lo que ha obligado a cientos de estudiantes del sector a asistir a clases en lugares improvisados. O en la sede comunal, o estarán en otros colegios hacinados, turnándolos. Lo mismo sucedió en el colegio Gabriela Mistral. El contratista solo dejó hechas las columnas. Qué pecado, que prefieren utilizar la plata en otras cosas y no en las cosas que en realidad es para los niños. Pero el mayor despilfarro de dinero, según la comunidad, fue en el colegio Ramón de Subiría. El contrato superó los 5.700 millones de pesos. La institución también quedó en obra negra. Hace como tres años no abandonaron, no volvieron acá a hacer nada y tumbaron el colegio bueno. Esta escuela nos beneficia mucho para nuestros hijos. Pero no la tienen. Pero no la tenemos porque, mire, dejaron todo esto abandonado. En consecuencia, miles de niños perjudicados y más de 20 mil millones de pesos invertidos en 13 obras de construcción de instituciones educativas que quedaron a medio terminar. ¿Qué pasa con esos niños? Son más de 20 mil niños, son varias jornadas al día en cada uno de esos colegios. Entonces, estos niños están en pésimas condiciones de hacinamiento. ¿Qué ha pasado con los contratos? ¿Qué pasó con los estudios mal hechos? ¿Qué pasó con los diseños mal hechos? ¿Qué pasó con todas esas prórrogas y todos esos tiempos que se han pedido? Nada, nadie responde. Según el secretario de Educación del Distrito, la única solución al problema es volver a realizar las millonarias contrataciones. En el colegio Quiroga Alianza, en la sede de Gabriela Mistral, mil ochocientos dieciséis millones. En el colegio José Martí, sede Luis López de Mesa, dos mil ciento cincuenta y ocho millones. En el colegio Darío Echandía, en Kennedy, dos mil doscientos millones. En el colegio Ramón de Subiría, cinco mil setecientos cinco millones. Esa platica, pues como dice la sabiduría popular, se perdió, parece ser. Entonces tendremos que nosotros, los aportantes con nuestros impuestos, reinvertir otra vez para poder garantizar la educación. A través de una nueva licitación. En un lapso no superior a dos meses, nosotros estamos abriendo el proceso licitatorio que permite desentrabar la obra. Mientras tanto, miles de niños tendrán que volver a iniciar el año escolar, sin hacer uso de los denominados megacolegios del distrito. En medio de un proceso licitatorio, en el que seguramente participarán los mismos contratistas que dejaron a media las obras. Los niños siguen necesitando estos colegios que ya pagó la administración, pero que no han sido terminados.